Bueno, un partido muy duro, ¿no? Les ha tocado hoy, bueno, jugando como locales. Un partido muy duro con un equipo de mucha experiencia, jugadores de mucha experiencia. Estos dos jugadores de la selección de Córdoba, son los primeros en la zona, van primero en la zona. Le han ganado al que era supuestamente el candidato, que era central argentino, le han ganado. Así que nosotros conformes, venimos con un equipo realmente muy juvenil, como lo has visto. Todo chico de 17 hasta chico de 16 años. Se notaba visualmente la contextura física, ¿no? Muy superior de San Paco. Todos ellos son superiores físicamente, nosotros no tenemos ningún jugador grande, ningún número 5. Pero bueno, conformes, porque los chicos, esto para que se foguen los chicos, los chicos han demostrado que en el club se viene haciendo un trabajo interesante. De algún modo, ¿cómo sigue esto ya culminando, no? Una etapa final del año. Bueno, ahora tenemos varias cosas importantes por delante. Del provincial nos quedan dos viajes a Río Cuarto, nos queda el otro Río Cuarto acá y Olayón de local. Estamos en los play-offs de sub-17 y en primera división de Punilla. Estamos en las semifinales con los dos equipos de la falda. Así que nos queda todavía, tenemos un largo trecho. Uno de los dos equipos de la falda va a jugar a las finales, son al mejor de tres partidos. Así que hasta el 20 de diciembre vamos a seguir jugando toda la semana. Bueno, muchos equipos, mucha expectativa y, bueno, hay mucha experiencia también como en el caso de hoy. Sí, sí, la verdad que van tomando experiencia los chicos. Está como Martín Ormaeche, jugador más grande. Facundo Herrero, que le están dando a los chicos, le dan minutos, le dan tranquilidad en la cancha. Y bueno, no queda otra, seguir para adelante. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno, me imagino un Emanuel Carpinetti muy satisfecho, ¿no? Porque es una segunda victoria de manera consecutiva y por la diferencia que se ha logrado, ¿no? Buenas noches. Primero, buenas noches. Sí, se pudo ganar. Es lo que veníamos a buscar. Es un pasito más cerca de nuestro objetivo, que es clasificar. Por momentos se jugó muy bien. Por momentos se jugó regular. Siempre, como digo, hay cosas para corregir. Pero bueno, es importante el triunfo después de venir a jugar en esta cancha complicada y el viaje. Bueno, nos vamos contentos por lo menos a casa. A minutos de haber concluido el juego, ¿qué es lo que más se saca el positivo de esta victoria desde lo estrictamente deportivo? Supimos sacar por ahí, por momentos, una buena defensa. Ya empezamos a ser más intensos, empezamos a sacar un poquito del amor propio que siempre caracterizó a este equipo. Y eso fue torciendo de poquito el juego a nuestro favor. Defendimos bien, pudimos correr, tomamos buenas decisiones. Y bueno, en ese momento fue cuando nos pudimos despegar. Y nos dio la posibilidad de hacer rotar al banco, que en el partido anterior no lo pudimos hacer. Y fundamentalmente en el primer cuarto, veíamos un esporte apurado. Te decimos, cuando se tranquilice y se dé cuenta de lo que puede hacer, seguramente se quede con el partido. Y sí, nosotros por ahí veníamos a ver el video, viste, y creíamos que iba a ser fácil de entrada. Y nos pusimos por ahí al nivel del rival. Y por eso nos costó. Después cuando empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a defender un poquito más, todo se nos hizo mucho más fácil. Tenemos que entrar mucho más concentrados, no entrar sobrando a nadie y subestimando a ningún jugador. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que eso era lo que teníamos que hacer, que teníamos que ser mucho más intensos y no subestimar a nadie, fue cuando pudimos sacar la diferencia y llegar al resultado final. Bueno, esto que jugaron todos los que hoy estuvieron en el banco. También me parece que es bueno que vayan ganando minutos. Y como en el caso del Pibes Sosa, en la vuelta, en este caso del debut también, pero el retorno al trabajo, debutando con Galfrey y también Leiría. Esto es bueno también pensando en el futuro. Sí, por supuesto. Nos hace el equipo mucho más largo. Tenemos que depender de 6, 7 jugadores. Cuando dependemos de 9 o 10, ya el equipo cambia. Podemos tener un poco de recambio, un poco de aire para todas las posiciones. Y bueno, demasiado bien creo tanto Gastón como Santiago en su primer juego en este provincial. Como te dije hace un rato, hay cosas que corregir. Lo vamos a hacer durante la semana. Y bueno, tratar de retornar a nuestras casas de la mejor manera para llegar al lunes a entrenar y pensar en el primer juego del local. El básquet se basa mucho en estadísticas. Y fundamentalmente esta liga cordobesa de básquetbol, con diversas páginas, análisis, balances y demás, que Sporting está ahí arriba en esta zona C, me imagino que da aliento para seguir trabajando. Esto es muy positivo. ¿Y lo verán a tu equipo de otra manera, de ahora en más? Sí, en realidad nunca fue nuestra intención. Creo que a este equipo no se la cree. Creo que es humilde. Creo que de esa manera fue como obtuvimos todo lo que obtuvimos. Y hoy estamos jugando un provincial. Que nos miren como nos quieren mirar. Nosotros vamos a ir trabajando de la misma manera. Siempre se sabe que cuando uno gana es mucho más fácil entrenar. La cabeza está mucho más motivada. Y eso hace que por ahí los dolores que podamos tener físicos se puedan dejar de lado y seguir concentrados en la práctica. Seguir trabajando, seguir concentrados. Y bueno, estar mucho más atentos en los juegos que nos vienen. ¿Cómo se va a trabajar empezando ya la doble competencia? Porque si viene la final con central también. Sí, bueno, tenemos la primera final este martes, el lunes. La idea es tratar de hacer un regenerativo, lanzamiento, corregir cosas que hicimos mal hoy. Y bueno, encararlo de la misma manera que encaramos todos los juegos. Con seriedad, con humildad, con mucho sacrificio. Para tratar de dejar la primera final del local en nuestra casa. Y poder pensar mucho más tranquilo y más contento, debo decirlo de una manera. Al tercer juego de esta liga cordobesa con Olayón. En cancha nuestro. Felicitaciones y buenas noches. No, gracias a usted.